Hey, hola muy buenas pequeños muchachis, ¿qué pasa? ¿cómo está todo? ¿todo va bien? ¿todo correcto? Yo que me alegro, tal de puta madre, ¿no? Bien, pues nada, vamos a continuar aquí con las misiones de la hermana oscura, vamos a ver por donde nos quedamos Habla con Nacir, tengo que ir a... a... a Alba, ¿o cómo era eso? ¿cómo era la mierda eso? Ah, aquí, Lucero del Alba Pues nos ponemos a viajar hacia allá Vale, sin más les invito a que se suscriban, a que den like y ayuden a este pequeño youtuber a ir creciendo poco a poco Que ya ves tú el dinero, a mí me la suda, yo lo que quiero es ayudar a la gente, trucos y toda esa pesca Y nada, vamos a continuar porque estamos a punto de obtener nuestra casa de la hermandad oscura Una pedazo de cueva, que flipa, o sea, una base muy, muy, muy currada Pero antes de nada vamos a visitar, como se imaginarán, el lugar secreto a ver si hubiera respawneado Vale, no ha respawneado nada, pues con las mismas seguimos nuestro camino Vale, me parece que me he precipitado y teníamos que ir al santuario antiguo O sea, estábamos en la puerta y teníamos que haber entrado dentro, pero bueno, nos pasa nada Ok, vamos a seguir ¡No! 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 Por si Fiskas desastre! Supongo que esto es el fin. ¿Qué? Bueno... ¿Y que ha dicho? ¿Gamón Mutiara? Pero eso significaría que... ¿Quieres decir que aún existe la posibilidad? ¿Pero cómo? Lan se ha desbarcado. Ha muerto todo el mundo, la familia. Está bien. Ve, ve mi oyente. Averigua lo que ese canalle de Mutiara tiene que decir. Y después envía al Emperador junto a Silvis. Pero cuando haya terminado, no servirá de nada volver aquí. ¿Verdad? Estaba pensando en el... Santuario del Lucero del Alba. Ahí está. Lucero del Alba. Escucha. Cuando acabes con este asunto del Emperador, reúnete con Mabed y conmigo allí. Buscaré la forma de trasladar a la Madre Noche. No te preocupes. Vete. Vuelve con un barril lleno de oro. Mi niña, recoge tus cosas. Nos mudamos. Te esperaba que te sientes eso. Te esperaba que te sientes eso. No te preocupes. Decide. Gracias. 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 No olvides echarlo. Pasa por la tienda si necesitas algo. ¿Has conocido a mi padre? Hmm, cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Temer. Dice que las cosas mejorarán en cuanto empiece a hacerme mañer. Dice que las cosas mejorarán en cuanto empiece hacerme bee valer. Dice que las cosas mejorarán en cuanto empiece a hacerme baner. ¿Qué? ¿Por qué? ¿ modified? Eсти herramienta. Te Kings. y two. Dice que las cosas mejorarán en cuanto empiece a hacerme baner. given eatic...! donde tendrá ancисс por la es tu madre. Gracias. 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 Si es una dama, lo que estás buscando será mejor que van a pasar. ¡Ah! ¡Has vuelto! En cuanto me cae, les echa el ojo, les echa igualmente. ¡Lo sé, lo sé! Acabo de recibir la noticia hace unos momentos. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es glorioso! Camarada, quizás no te hayas dado cuenta, pero ha servido al imperio y a toda Tanriel, por supuesto. De formas que no puedes ni imaginarte. ¡Ah! Pero a ti no te importa mucho la política, ¿eh? ¿Quieres dinero? ¡Y lo tendrás! El pago te espera en un punto de recogida Está dentro de una urna, en la misma cámara donde nos encontramos por primera vez en Bollon Road Ahora vete, por favor Recoge tu dinero y no volvamos a vernos nunca más Nuestros negocios, gracias a los dioses, han concluido Y vamos a recibir ese gran pago, que son 20.000 de oro, 20k Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video